La problemática que se tiene en colonias y ejidos que integran el Distrito 16 los conoce no de ahora, sino de siempre, señaló el candidato del partido Emiliano Zapata, la tierra y su producto, José Luis López, quien expresó que la gente de este distrito lo conoce muy bien. Nosotros trabajamos y tenemos conocimiento de todo lo que pasa en las comunidades, en las colonias, porque siempre estamos ahí con ellos. No somos una organización como lo es la UNTA que no trabaja. Como bien lo sabes, el partido Emiliano Zapata salió y surgió de las filas de la UNTA, donde el trabajo social siempre lo hemos hecho. Manifestó que se ha tenido muy buena recepción de parte del electorado de su distrito a la propuesta de trabajo que trae en su campaña electoral. El tema de salud lo tenemos muy claro, el tema de educación lo tenemos muy claro y no vamos a irle a hacer propuestas y esperar a que lleguen al Congreso del Estado para darle respuesta. Nosotros se las damos en el momento. Creo que eso es lo que nos ha ayudado a llevar una campaña, no nada más la de José Luis, sino de todos los distritos. Es una campaña donde le dan resultados al momento y que eso es lo que vamos a hacer cuando estemos en el Congreso. De inmediato, aunque el trabajo de un diputado no es gestoría, pero lo haremos. Con imágenes de Gerardo López, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.